Collar de tiras de ganchillo Acá te dejo la fotografía para que veas todos los materiales Y ahora vamos a ver el detalle Lo primero que necesitamos son vástagos Pueden ser vástagos largos para trabajar dos ganchillos en cada uno O vástagos de ganchillo más cortos Hilo nylon 025 y aguja de mostacilla Opción puede ser un broche y argollitas pequeñas y grandes Dos casquetes más o menos grandes porque vamos a cubrir las tiritas de ganchillo con estos Separadores pequeños para decorar la parte de la tirita sola Perlas, cristales, piedras número 3 o número 4 deben ser bien pequeñas Para la tirita grande, la sola, necesitamos cristales, perlas número 8 o 10 milímetros Lo que tú quieras pero algo más grande, 10, 12 milímetros Muy bien entonces ahora comencemos Vamos a comenzar por las tiras de ganchillo Para esto vamos a preparar nuestras piedras Las piedras pequeñas, las número 3 o número 2 Doblamos un centímetro en 90 grados con el alicate de punta plana Y luego con el alicate de punta redonda giramos completamente para formar un ganchillo Debe quedar perfecto, derechito y bien redondo Bien cerrado Está la piedra ahí Ahora justo donde está la piedra vamos a cortar un centímetro Esto es en el caso que trabajemos con vástagos largos Doblamos en 90 grados dejando un centímetro doblado Y con el ganchillo giramos y debe quedar un ganchillo, un círculo perfecto bien cerradito Hacemos varios de estos y ahora los vamos a unir Abro solo uno para unir Abro un ganchillo, engancho el otro y cierro Me debe quedar de esta manera Y así sucesivamente hasta hacer tiritas Acá ya tengo 3 enganchados Fíjate bien que estén bien cerrados y que los ganchillos estén bien bonitos Debes hacer tiras de 25 centímetros 25 centímetros cada tira de ganchillo Vamos a hacer una, otra Yo en este caso hice 6 tiras Mientras más tiras hagas con perlas chiquititas Más bonito te va a quedar Ahora voy a juntar todas las puntas de un lado Y las voy a enganchar con un vástago Hago un ganchillo previo abierto Y engancho todas las puntitas Ahora lo cierro, me debe quedar bien apretado Bien apretado, no importa que deforme el ganchillo Paso un vástago para hacer de sombrerito Sobre todas estas tiritas Encima, pongo un separador de decoración Doblo en 90 grados y hago un ganchillo Debe quedar de esta manera Esto mismo lo debo hacer en el otro extremo Juntando todas las puntas del otro extremo Juntándolas con un vástago Paso un casquete y hago un ganchillo Me debe quedar de esa manera Muy bien y ahora vamos por la tirita Enhebro un metro en una aguja Y con una punta voy a engancharla en un ganchillo De los del casquete Doy dos vueltas y hago un nudo Para reforzar vuelvo a hacer otra vuelta Y hago otro nudo ciego Tal como se ve acá Debe estar súper firme Como el hilo es delgado no se va a notar mucho Ahora dejo una pequeña colita de 7 centímetros Y me pongo a enhebrar por la tira larga Esto es a gusto según el diseño Esa colita que dejé de 7 centímetros Ahora la debo perder por todas las piedras que pasen Hasta que se termine En este caso se me termina acá Y voy a hacer un nudito Y nudo ciego y corto Y continúo enhebrando el largo que yo desee Sumado a lo de los ganchillos Debes ir midiéndote Cuando vaya terminando Me voy a enganchar en el otro casquete En el otro gancho Donde está el otro extremo del casquete Con un nudo Debo tensionar bien para que no quede Nada suelto Ni un hilo flojo Y pierdo el hilo hacia las piedras Que no me quede ni un hilo suelto Todas las piedras bien apretaditas Y ya está Está hermoso tu collar Te das cuenta Un lado lleno de ganchillos Y el otro lado Con piedras más grandes Más gruesas Espero que te haya gustado Es un collar muy lindo Quizás un poco lento Pero es maravilloso Recuerda darle like Y suscribirte a mi canal Si aún no lo has hecho Y como siempre Nos vemos en un próximo tutorial Bien